10 y 21 minutos de la mañana, estamos en el informe habitual del canal de agua de la quebrada Guarrús, su tanque es el nador, una temperatura de 19 grados centígrados, frío, lloviendo un poco en el inicio del día, o sea en la madrugada, volvió a llover otra vez a las 8 de la mañana, pero muy suave, que no ha traído pues ninguna corriente de agua, el clima está fresco, hay amenaza de lluvia para las próximas horas, y estamos en la quebrada Guarrús, en su canal, y vamos hacia el tanque es el nador, vamos a ver cómo está el nivel del agua del tanque es el nador, de la quebrada Guarrús, que desemboca el río Cañarón. Saludando pues a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán, desde la sede del Silocot 16, una propuesta desde la barriada de Siloé hacia el mundo, para visibilizar los temas de biodiversidad, debilidades y fortalezas en la biodiversidad, no solamente local, nacional, sino global. Saludos pues a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán, y ya nos vamos a correr hacia esa parte, entre las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali, en el río Cañarón. Hola, ¿qué más se cree bien?